Un día soñando en un sueño soñé, estaba soñando contigo Soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido Soñé que sueño, piel con piel, calor con calor Cuerpo con cuerpo, ya que colote tu pelo y tu piel a la vez A un despierto recuerdo, ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre, para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo, del que siempre me acuerdo Y nunca me dejan pa' Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquel día en aquel sueño soñando soñé Estaba soñando contigo Bajo un cielo de estrellas milas y quedé Precioso, precioso Y en aquel mar que no nos pudimos bañar Por ser tan caprichoso Ojalá no tuviera conocido nunca Ojalá no tuviera conocido nunca Ojalá no tuviera conocido nunca Para amarte Oh, 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 oh Seguí con lo mismo y diez minutos antes de dormir yo estaré siempre que quiera contigo, siempre que quiera contigo, siempre que tú quieras. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Para no amarte siempre, para no verte sin verte, para borrar tu recuerdo, de que siempre me acuerdo y nunca me dejan pa' Ojalá no te hubiera presentes cuando encontrere nada.